¡Suscríbete al canal! Hemos con el técnico Hugo Castaño, quien realiza un trabajo silencioso con jóvenes talentosos. Incluso estaba a punto de enviar cinco al torneo español, después de un trabajo serio de formación. ¡Sí, gol! ¡Gol! Aquí se impulsan sueños y se pulen talentos. Me dieron jugar y les gustó a mí el fútbol, gracias a Dios. Estos jóvenes hoy patean en el Club La Macía de Medellín, pero la próxima semana varios de ellos lo harán en el español. Bueno, un torneo en marzo y me dio la oportunidad de estar allá, me vieron y me dijeron que les gustaría que estuviera allá. Es como de uno, dedicación, mucha disciplina y ya es hacer bien las cosas dentro del campo. Hacen parte de una gran camada de jugadores que desde muy temprano emigran hacia Europa para terminar su formación. Los clubes colombianos, yo no diría que todos, pero muchos no trabajan bien en inferiores. Entonces, los equipos chicos o clubes más privados e independientes que buscan, que sus jugadores no se queden en Colombia, que sus jugadores van al exterior. Si usted observa la cantidad de jóvenes que hay en el mundo regados, son muchos. Ahora, lo que queremos no es que se vayan por irse, que vayan bien, bien trabajados y sobre todo, porque es que si no, entonces, por hacer algo muy bueno, terminamos haciendo algo que no beneficie. Para Castaño, hoy las puertas que abrieron James, Cuadrado, Guarín, entre otros, deben ser bien aprovechadas. Mandémoslos bien preparados, mandémoslos para un buen lugar, mandémoslos con buenas condiciones y el mercado que abrió hoy James, que abrió Juan Fernando, que abrió Guarín, que abre Cuadrado, lo seguiremos expandiendo, pero por un buen conducto. Con ese pensamiento, la Macía exportará el talento cafetero a la tierra del viejo continente.